Pequeño cielo Pequeño me volví Compré un pasaje Que me llevo hasta ti Que me llevo hasta donde Pequeñas crecen flores Que nunca morirán Pequeños días Que corren hacia atrás Si te asusta la noche Yo te puedo cuidar Yo puedo ser el hueco Donde entres solo tú Tú y nadie más Tú y nadie más Música Me basta tu sombra Para imaginar Me basta tu sombra Para imaginar Pequeño cielo Pequeño cielo No corras hacia atrás Música Música Si te quema los días Música Yo te puedo guardar Música Yo puedo ser el hueco Música Donde entres solo tú Música Quiero esconderme del sol Música Imaginar que estoy lejos Volver Volver Hablar Hablar Quiero sentarme a comer Junto a mis muertos en vida Volver Hablar Con Contigo Los andes nos van a enterrar A todos Los andes nos van a enterrar A todos Sin control Sin control Los andes nos van a enterrar A todos Sin control Los andes nos van a enterrar A todos A todos A todos A todos A todos Yo no te puedo llevar Si tienes ganas de ir lejos Perdóname No me hace falta saber Voy dando palos de ciego Hasta volver a dar contigo Los Andes nos van a enterrar A todos Los Andes nos van a enterrar A todos Sin control Los Andes nos van a enterrar A todos Sin control Los Andes nos van a enterrar A todos Los Andes nos van a enterrar Y se nos van a enterrar No hay ni niños aquí cerquita Y yo Zumé Puedo salir a conversation Y todo Y wo French Quieren Nada Ahora Esa venía hay que correr para allá Para que no vinen la plaza Llega Les voy a entrar ¿Cómo se Jeep deserving La 것 ¿Cómo se sapone Gracias. ¿Qué almorzaron? Eso no me acuerdo. Ya perdí mi cable, háblame de todo lo que hiciste hoy. No quiero mentirte, siento que me pesa la respiración, creo que sería mejor si vamos a otra parte. Esta no es mi casa, casa se perdió hace varios años ya. No busco otro hombro para ir a llorar. Si es que dices la verdad, llévame otra parte. Sé que dices la verdad, vamos a otra parte. Ya perdí mi cable, me olvidé de todo lo que hice hoy. Creo que estoy cansado, ya no puedo hacer de tripas corazón. Te lo pido por favor, llévame otra parte. Te lo ruego 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 por favor, llévame otra parte.